El baile del amarillo es muy elegante y muy preciso El baile del amarillo es un lenguaje, un sobecito El baile del abanico, cada paso habla todo el mundo El baile del amarillo, cada paso habla todo el mundo Fíjate, si aceleraste me abanico más Rápido, rápido, es que gustabas Fíjate, si al contrario, si al espacio no pierdas La diputada ha llegado, tarde ha llegado porque no tengo dos amores El abanico te ha contestado tus pretensiones El baile del abanico es un canto primer instinto El baile del abanico es muy elegante y muy preciso El baile del abanico es un lenguaje, un sobecito El baile del abanico, cada paso habla todo el mundo El baile del abanico es un canto único El baile del abanico es un ancho La paz deseada por tu boca, la alta, bien la más esperada Gran afrocesada es el beso de la ficción Con el beso de la manito, el que te digo y me decidí Con el beso de la manito, el que te digo, te amo a ti El baile de la manito, el bonito y me distinto El baile de la manito, es muy elegante y es muy preciso El baile de la manito, el que te digo